Cagado estoy, porque enfrente no solamente hay un equipo, sino hay 11 jugadores que van a jugar a morir, realmente a morir contra la selección argentina. Habrá que ver quién es el que avanza, confío en Argentina, tengo mucho miedo. Argentina todavía no encuentra esa identificación, ese estilo de juego. Mentalmente está lejos de ser un gran equipo y enfrente para mí hay un equipo que mentalmente es muy fuerte, probablemente con limitaciones frente a lo que puede llegar a jugar, pero con una actitud que es digna de imitar. A toda la gente de Venezuela que vea este partido le digo que los banco a morir, que ojalá todo este duro momento salga rápido y puedan volver a recuperar lo que es de ustedes. ¡Vamos Argentina! Te lo pido por favor, Armani, Taglia, Acuña, no juega lo Chelsea, para mí es llamativo. Fuit de cuatro, no me gusta improvisar a mí, posiciones, Lauta, el Kun y la Pulga, te lo pido por favor. Enano hermoso que cantase el vino y si sos el más lindo del mundo si lo canta o no lo canta, caretas. Lo que me genera mucha intriga es, se fue el Ochenzo, va a faltar alguien junto con Paredes que pueda generar el fútbol de mitad de cancha para adelante. ¡No, le hicieron verga a la paloma! ¡Le hicieron verga a la paloma! ¡Era muy difícil de ahí! ¡Bien con carajo! En la Premier se tira un pedo, te la clava en el ángulo y acá cuesta, acá cuesta, porque no hace pimba y pega en el techo del arco y gol, hermano. ¡Ay, Dios! ¡A ver a... ¡No fue el malo! ¡Bien, Leo! Tranquilo, bien Paredes. ¡Un buen intento, Paredes! ¡Tigo, Lauta! ¡Bien, bien, bien! ¡Corner, corner, corner! No es que un corner me excita ni me da mucha confianza, pero es una situación más bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Lauta Mendy! Si metemos un gol pedimos tres deseos, ¿eh? La Copa América, volver independiente a las Libertadores y obviamente ganarla. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estuvimos cerquita, Lauta! No sé si tengo más ganas de que meter el gol por los tres deseos o por el gol, te juro. A ver acá, ¡vamos, Lauta! ¿A ver, Lauta? ¡Es que nos cuesta tanto! ¡Nos cuesta tanto, Dios! ¡Estamos cerca, Dios! Estamos bien. Hoy estamos un poquito mejor, pero van ocho minutos recién. Sabemos que después nos desinflamos como globo de cumpleaños al otro día, ¿entendés? Entonces, hay que seguir, hay que seguir. A ver, Lauta, que pedí tres deseos ya, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, Lauta, hermano! ¡Ahí, olfato de goleador, hermano! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, Argentina! ¡Bien, hermano! ¡Bien, bien, bien! No entran las que son gol y entran estas que... Olfato de goleador de Lauta, ¿no? Admirable, bien cool, bien argentina. Y me gusta, guacho, que te estés besando el escudo. ¡Es acá el segundo! ¡Es acá! ¿Fue malo? ¡Pidamos el bar! ¡Pidamos el bar! Leo, ¿qué pasa? Leo, pedilo. ¿Qué está pasando, Leo? ¡Ay, pesela, 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 pesela! ¡Le pegaste con la oreja! ¿Viste? 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 ¡Ojo, ojo! Chequeando la mano, chequeando la mano. No hubo manito. Mirá que el enero no miente, ¿eh? Vamos a verla, dale. No te cuesta nada. A ver. A ver. Volve para atrás. Dale, hermano. Andá a verla vos y sacate las dudas, te pido, por favor. ¿La va a ver? La concha de la lora nos cagó. ¡Me gusta! ¡A todas, todas, Leo! Todo. ¿Pidió mano de nuevo, Leo? Leo, ahí no te la va a pedir porque sí, ¿eh? Ah, pará. Pará, 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 pará. Pará que nos fijamos. Pará. Pará que nos fijamos. A ver qué onda. A ver, juez. Yo veo mano, ¿eh? Yo veo mano. Andá a verlo. Andá a verlo, Dan. No fue mano. Atención acá. Mirá lo que mide el 4, papá. El que se hace el dolobo y se agacha. Los papás son dos jirafas mínimo, ¿eh? Seamos vivos, por favor. Que yo sé lo que duele un gol de corner de FUT Champions, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Cómo no? Al medio nunca Al costado, por favor Bien, bien Armani Atención acá, que no nos pasen Saquemos, bien A ver si podemos hacer Algo rico, largala Depol ¡Largala Depol! ¡Depol, largala! ¡Ay, Dios! Mirá lo que mide el 4 Mirá lo que mide el 4, papá Pero ¿Quién es, boludo? ¿Quién es? El hombre de goma, boludo ¿Cómo puede ser tan alto? ¿Por qué nosotros no tenemos uno así? Ojo acá, eh Ojo acá, por favor 4 del... Pero, pero, por favor Se me hizo así el ojete, boludo Me gusta, eh Toda Toda Buscalo, Leo Acuña Me gusta ¡Ay! Me gusta ¡Ay, Dios! Ojo acá Ay, Armani Cada vez que salís Te juro que me pareces un super arquero Me pareces, de hecho El arquero titular de la selección Pero estoy cagado, hermano Con todo lo del mundial Más esto Más... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Se viene, eh Esto tiene que terminar en gol Te lo pido, por favor ¡Ay, Lautaro! ¡Lautarito! ¡Lautarote! ¡Lautarote! Vamos Te pido, por favor Buena, 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 buena No me gusta esto, chicos No me está gustando tanto toqueteo, hermano No me está gustando tanto toqueteo Me está faltando, me está faltando un poquito más de presión ahí en el mediocampo Lo desborda Zarpalba, Foy Vámonos, Chelzo Quiero un pase bochinesco, hermano Vamos, eh Bien, Fideito Dale que recién entras, hermano Hay que correr Cerremos sanos, por favor La concha de mi madre Quiricocho ¡La concha de mi madre! ¡Por favor, despabilemos un poco, hermano! Vamos, Fideo Bien, 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 viejo Bien, chicos, bien Bien, chicos, bien Ahí estamos Toda Ahí está ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos! Lo necesitábamos, viejo Estábamos jugando bien Nos faltaba esto ¡Vamos, Argentina, viejo! No fue el gol más estético posible Pero la jugada fue buena Recuperación de Depol Lindo Tiro Fuerte Rebote Y lo Chelzo que estuvo ahí para empujarla Lo necesitábamos, hermano Lo necesitábamos Lo Chelzo con este festejo clásico Que no sé de qué debe ser Supongo de que de su familia Vamos, Argentina, la puta madre Esperemos poder concretar el pase de ronda Llegar a los semifinales Y enfrentar a Brasil Que es todo un morbo Y un cagazo terrible Amigos, no se olviden que en este preciso momento Estoy en vivo en Mixer Los invito a que vengan a charlar un poquito De lo que está haciendo este partido de la Copa América Y además voy a estar jugando FUT Champions Clave, mantener el cero Quedan diez, vamos Toda tuya, Franco Bien, Frankito Probablemente no jugando de la mejor forma Pero hemos llegado a una semifinal Frente a Brasil En su casa Un Brasil pura sangre Una Argentina Que con Messi Que hoy no fue de las mejores en cancha Nos va a permitir ilusionar Veamos hasta dónde podemos llegar Alentemos Cambiemos las boludeces Dejemos de pensar en que si canta o no canta el himno Dejemos de pensar si Di María corre o no corre Alentemos No seamos boludos Tenemos la posibilidad histórica de sacar a Brasil En su cancha Es difícil, lo sé Pero soñemos Felicitaciones a Venezuela Que jugó un gran partido Y Argentina Creo que jugó el mejor partido de la Copa Amigos, me encantaría que este video explote de likes Me encantaría que este video hoy explote de cantidad de suscriptores Si llegaste y no me conocés Activa esa campana Suscribite que es completamente gratuito Y no te olvides Que voy a estar en vivo en la primera línea De la descripción en Mixer Hablando de la Copa América Y jugando a FUT Champions Soñemos Enano Kun Soñemos por favor Podemos Podemos Y podemos Veremos Cómo nos va en el próximo partido Porque estoy recontra Re cagado Con 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 V Gracias.